Buenas tardes, nuevamente aquí con el amigo Agustín. Esta vez nos pidió cuatro ejemplares y una gallina para su tío. Sale la percha completa de cuatro ejemplares, más la gallina, aquí en Tepigy del Río. Igual mandamos todos a su papá, que es el que está en Estados Unidos, y él manda pedirlos. Se llama Jesús. Hacemos mención, por favor, para cualquier depuesto, que sea mi nombre, que es Daniel Álvarez Reyes, por favor. Ya les hemos comentado que anteriormente han querido pasarse de listos algunas personas. Y por eso asegúrese bien que sea mi nombre, que es Daniel Álvarez Reyes. Así mismo les hago la invitación para el Intercontinental, que se llevará a cabo en Pachuca, Hidalgo. Días 23, 24, 25, 26 y 27 de mayo. Igual llevaremos, están ahí para que puedan descubrir los ejemplares, amigos, ¿sale? Les repito ahora el teléfono, es 55, 37, 54, 15, 56. Y el WhatsApp al mismo número. Bien, estamos aquí para Sevilla. Pase buena tarde, hasta luego.